Estás al distraído y me estás vigilando todo el tiempo. Bueno, entonces defendete. ¿Cómo me voy a defender? Si me defiendo como quiero, me echan del colegio. Esa es cajera, Adán. Dame el chiquillo. Dame el chiquillo. Vení. 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 Sí, obvio, por supuesto. Sí, sí. ¡Ay, puta! ¿Qué haces, señorita? Tenga más cuidado, por favor. La próxima vez la dejo afuera en el cantero una hora parada. A ver si pierde el equilibrio ahí. No, perdón. Recupere la estabilidad desubicada. Perdón, gracias por preocuparse igual. ¿Cómo me dice, papi? ¿Me dice, tío? Respeta en los rangos la posición.